agarro integrante. Para fines de acreditación, ¿está presente el señor fiscal? Me parece que no. ¿Está presente la defensa técnica de Raúl Orihuela Arizapana? Juan Carlos, ¿no está presente el fiscal ni tampoco la defensa técnica del sentenciado? No, doctor. Se les ha enviado el link correspondiente a sus correos y también se les ha notificado a su casilla electrónica la resolución de la audiencia del día de hoy, doctor. ¿Están valiamente notificados Juan Carlos? Sí, doctor. Está a folios 283, bueno, a la casilla electrónica del señor Orihuela Arizapana Raúl, al doctor Ángel Durán José Hugo, a la casilla electrónica 4999, a la empresa municipal de agua y alcantarillado de Huancablica, al doctor Guamán Rojas Pedro Omar, a la casilla electrónica 80998, y al Ministerio Público, a la casilla electrónica 49055, doctor. Bien, no, no se, nunca ha estado presente entonces en la, en la sesión, no se han, no se han hecho presentes, ¿verdad? No, doctor. Bien, sí, conforme aparece el expediente, el abogado Hugo Ángeles Durán había solicitado informe oral para la presente vista de la causa. Entonces, no estando presente, vamos a dar por, por, por vista la causa, la, informando que la, la causa se queda al voto y se va a emitir la resolución correspondiente en el plazo legal. Por lo que damos por concluir la presente vista de la causa siendo las once y ocho minutos de la mañana. Muy buenos días con todos. Gracias.